Muy buenas noches chavales, aquí estamos otra vez en el segundo capítulo de... Carlo Magno, a ver hasta donde llegamos Con este gran emperador que fue Es que también creo El Sacro Imperio Romano, que esperemos hacerlo Conquestar un poco de Sajonia, Baviera, Bohemia Y luego Lombardía, no sé como podríamos... O a lo mejor hay eventos, no se sabe Así que tiramos He estado viendo... Epa, espera Bueno, ya nos hemos casado Eeeh, aceptamos O pasta o prestigio Pasta ¿Por qué? Porque tengo muchos títulos, ¿vale? Y ya de una tajada me voy a quitar bastantes condados Y lo que voy a hacer va a ser crear el Ducado de Wildress ¿Vale? Y entonces ya me quito un huevo de vasallos Bueno, vasallos no lo tendré uno más Pero bueno A ver si te quedas de esto Vasallos, a ver Tenemos que empezar a crear Ducados O si no Crear el Reino de Frisia También puedo crear el Imperio de Francia Pero necesito Es que es enorme el Imperio de Francia Es más, esto de aquí, por ejemplo, no le sirve Pero bueno Nos falta 400 de piedra, que tenemos 90 Y 573 de oro, tenemos 181 Y para crear todo esto es carísimo Es que un Ducado te cuesta 191 Y el Reino de Frisia, que también nos interesaría Nos que teníamos un huevo de cositas Son 200 de piedad Que no tenemos Y 382 Es que... Es que, es que... Vinculados matrimoniales Tu cuñado, tu cuñada Amantes Carl... No sé qué Nosotros hemos heredado el condado de Bendome, conde Berengar Ha muerto este Conde Bendome Espera, quieto A ver Este Este condado Pues se me va a dar un... Total Tampoco es una cosa que digas Se nos va a dar un corte A un cortesano de aquí A ver Conde, conde, conde Reina Cortesano Príncipe de Ollera Vamos a ver este Aquí tienes tu descasto Amor, prezoso Arbitrario Erudito Pues mira A ti mismo Te voy a dar el condado este Super guay Ala, pa' ti Ahora puedo tener sitio de sitio Sea porque tengo más prestigio Debería estar superado Ya lo sé Porca Marniza Facciones Perigrosas A ver Boloña Sucesión electiva Sucesión para la Francia Media Y Occidental O sea, tenemos Dos de cada Es decir La independencia Tú eres tonto Vamos a ver Con este pedazo de reino Que es la independencia Por favor Vamos a intentar Uff Muchas amenazas A ver La más tocha Es este tío Si lo mato Este es Conde A ver Si lo mato Hay 30 Vale No se unirá a nadie ¿Por qué no quieren matar a un conde? Eso es Lo mejor Matar a un conde A ver Antes de nada Vamos a crear el ducado Vamos a crear el ducado Este Me da Prestigio Algo es algo Bueno He creado el ducado Y ahora Este ducado Se lo podría dar ¿Cuántos minutos más han muerto? Pobrecito este He reído Una vez ¿Y esta puta? O sea La La querida esposa De mi hermano Está casada Con un conde Conde de Nevers Aquí Bueno No tiene Este dios Estad de Carroma Que no es una hostia Vamos al corte A ver ¿Tú qué eres? Cruel Glotón Cobarde Joder No creo que seas un glotón Y un cobarde No me seas Eres tú, ¿no? Sí El glasari este Cortesano A ver A ver tú ¿Qué tal? Otro cobarde Tímido Fanático Pero por favor No te iba a dar nada Aquí ya he visto Bastante en Juego de Tronos Gente así Y este Que es igual Pero con barba Guerrero Iracundo Cruel Cobarde Pero todos son cobardes Putos franceses De mi primo Pues a este Aunque sea cobarde Tío Es fanático Me cago la leche Tío Bueno Como Es Primo Mío Pues Le vas a dar Un Ducado Ah Se te lo Puedo dar Condados Pues te doy El condado De Gelre Para ti No No Aquí Eso es Ahora tú con eso Haces lo que tú quieras Claro Tengo menos títulos Tengo menos títulos Es cierto Pero bueno Capellán Y me ha subido Ahora los vasallos Pero bueno Me da igual A ver Tecnología Podemos subir Infantía Pesada Caballería Organización militar Estrena Nacional militar Es algo muy bien Bueno Yo podía declarar la guerra Baviera Tenía un casus Belis Joder Mariscal ha muerto En serio Pues nada Otro pepín Vamos Por pepines A ver Pues se tiene un casus Belis De la guerra ¿Ves? Reclama Baviera Todavía la entera La cosa es ¿Este tío Tiene aliados? Si El de Lombardía El duque Alemania A ver El tiene El tiene unas 1800 tropas Uy Que miedo Y yo tengo Unas Eh Bueno Tengo tantas Yo eh 2000 Esto está mal Tengo muchas más Ah pues si 2100 Lo que si que vamos a hacer Caballería Pesada No puedo crear Caballería pesada 126 Joder Aquí Mucho mensaje Eh Rimo de refuerzo Eleva Perfecto Qué poco Tres al mes Es normal Por el límite De vasallos Eh Monarquía lectiva Joder A ver A ver Me he hecho Contaje A nadie Quizás Espero que Espero que Vengas Puedo usurpar El educado De alta Buergoña Ya se usurpan El nuevo Por traidor Por traidor Por traidor A ver si salva Bueno Resultamos Todas las levas Que tenemos A ver Vosotros Vosotros dos O sea Tú Después allá Espérate Vosotros por aquí Luego Los que nos están Moviendo Que son estos De aquí Ir aquí Por dios Bueno El de Lombardía Viene Perfecto Bueno Me suena Que está Ganadísima No tiene nada Tengo algunas De retras Por ahí Normal Aquí también Tendré otra Encarcelamiento Justo ¿Qué has hecho Ya? El de Car 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 ¿Qué has hecho Hijo Mío? Me voy a encarcelar Porque si no También se podría Rebelde y tal A ver Intriga Con plots Pues vaya La reina Lombarda Mi señor Hay muchísimas Quejas De los señores Del reino Aunque comprenden Que su matrimonio Con Ángela Es de gran utilidad Política Les cuesta Aceptar Que se haya Casado Con una princesa Que pertenece Del viejo reino Enemigo De los lombardos Se ha llegado Al punto De que Podría incluso Llegar a perder El apoyo De algunos nobles Pero puede que Aún sea demasiado Tardado Puedes renunciar A ella Te puedes divorciar Opinión de reina Cuando cerca Al rey Menos de Tentos En diez años Pero es piedad Que encima Como tenemos mucha Se aguante Un rato ¿Qué piensa ya Con la sucesión? Tío Tú Ve a regalo Uf No Tú Eres el limonero mayor Y estos 179 Por aquí Voy a venir aquí También Y este de aquí Jefe de revuelta Facciones peligrosas Aquí se va Uno Se mete Otro Vale Intento Modrarme Pero la comida No No me sabes Como es tu hermano Moderado Estos van Algo ahí Le van a echar Una mano ¿A dónde? Malco Bueno Bueno Aquí arriba Pues se va arriba Y como esto No es como El de este El de Europa Universalis Que te follan Ahí ¿Están en guerra Con quién? Tío ¿Tú con quién Cojones estás en guerra? Defiende Contra el Gute El de Tolosa Vale Aquí Bueno A seguir matando Gente Venga Vamos a ir A los Buen día Bien Si no podéis Me cago en la leche Si se ha juntado Juntaros Yo los creo Y ellos se juntan Venga Venga Alguarra Marmar Este ¿Qué es? El de Andalucía Maldico Tu séptimo Abuelo Esta es una Que hace En forma de guerra Y este ¿Por qué se mete En guerra? Conde de Damonia El de aquí Tu casa Es justa Por favor Hacete Mi oferta Participar En la guerra Santa Si, si Encima me han declarado La guerra Santa Tu primo El de Baviera Ah, el de Baviera Es tu primo Ah 6 de noviembre Buah No vas a llegar Nunca Este tío Que tema Es pesado ¿Dónde quieres ir? ¿Allí? Pues venga Esta es Mi hija Bastarda Pues que la eduque El mayordomo Pues venga El mayordomo Venga Coño Unirse a la guerra Gracias nada A todos Dios Son de Bretaña Vale Esta es mejor Un poco La relación Conmigo Ah bueno Si, ahora Es súper mejor A ver El de Dijon Por ejemplo Me gustaría saber Por qué Es tener la guerra Este Guerra Santa O por Gascuña A ver 30 29 Uf Me no mule Mule Que llegaríamos al 100% algún día O que 8 16 14 22 Cago la puta Y luego ¿A dónde te vas? ¿Por qué no te vas a estar quieto? 21 de mayo Es que Entré Yo no llego ¿Querés que subamos Allá arriba? Ya subimos Allá arriba Vienen aquí Los Moracos Encima Aquí No teníamos Las Ordenes Santas Estas Me voy a ganar En tu santa madre Pesado 18 Venga Hombre 97 No he visto cosa tan pesa Como esta He puesto que ha enviado aquí A ver si Vaya Vaya guerra Civil Más Cansina Derrota ¿Dónde? Ah Rolando Un joven llamado Rolando Se acerca a ti Se ha acercado a ti Expresando su deseo de servirte Su nombre no te es extraño Se le conoce por ser un guerrero fuerte Y un hábil diplomático extraordinariamente sabio Para su edad Y especialmente Familiarizado con las tierras Bretonas del oeste Seguro que Rolando Sería una buena incorporación a tu corte Pues venga Bienvenido Rolando Victoria 100% Venga Toma por culo todo el mundo ¿Los tenemos que juntar? O sea Juntamos Matamos a estos Mi esposa Rolando Afirma que Él sería mejor mariscal Que este Hombre Rolando 19 15 Vale Si Espérate Mi mujer ¿Por qué Porque tenemos Que encarcelarla? Matar al conde No sé qué A este ¿Y para qué quieren matarlo? Ah ¿Para qué lo heredé yo? Bueno Burn O sea Las cuñas Todo esto Supongo Pues de todos Aliados Que hemos Lleado a conseguir Somos unos cuantos ¿Eh? Vale La de Lombardi Bueno Esto es Baviera Baviera tiene Ejército Mi señor Deseo de Entroceder Por los Prisioneros A ver A ver Todas las prisiones Que tenemos Hay un huevo Venga Otra Cuadra Tampoco A ver Leal Tampoco Por rogoña Por ejemplo Le pudimos Usupar el título O ya no Y me lo creo yo A ver De rescate Revocar título Ducado Voy a gerar opinión Es un traidor Para nosotros No tengo nada Que aceptar La trada De la corona De francia Occidental Es que Me cago la leche Tío Se va a que Intentar subir Ambos Intentar subir Y a ver Victoria ¿Dónde vais? ¿Ya que estamos? Aprobar Institución Limitada Vale Vale Bien Bien Vamos bien A ver Iba a hacer algo No sé Si los prisioneros Ojo Ojo Se vienen aquí Nos dos Medio y pico A Zaragoza Van A Urge Bueno Esto se meten Por ahí Muy bien Lo mío Si me leí mucho Este no Quiere el rescate Mi esposa Se ha retirado A un convento Durante un Un corto periodo A fin de poner Sus pensamientos En orden Y obtener algo de paz Puede que incluso Encuentra a Dios Una ocasión perfecta Para pasar el rato Con mi amante Que pesado Con la amante Que no quiero más Bastardos Tengo dos Ser discreto Al pasar el tiempo Con mi amante Engañoso No Veramente Solo como amiga Cobarde Esto Pasar el tiempo Trabajando Ojo Que ven Cinco mil Te puede reírte Aquí no llegamos Ojo Este puta Pero porque se han ido Todos El duque De Arbunia Ha creado el duque De El duque De Arbunia Pero cabrones Porque os habéis ido Madre mía A ver si el ejército El ocho Joder Bueno Convertimos en íntimos amigos A ver Últimamente Has pasado mucho tiempo Hablando de Hablando con Roland De Bertagne Que no solamente Es leal Sino que también Es sabio Afable Y Una muy buena compañía Encuentras Que tienen muchas cosas En común Vamos a perder más Bueno No tenemos ejército Perfecto Es que no se porque Los míos han pirado Voy a ir al que quería A ver ¿Cuánto? Te das 70 Pues 70 Que es Hemos creado Hemos Bueno Está muerto Este es otro 70 Pues venga Y este otro 70 Vamos a tener alguna pasta Al menos 566 68 Perdón Con esto podemos crear algo ¿No? Aparte de educados Podemos crear reino El imperio Bueno Espérate El imperio El imperio Pues El imperio Lo podemos crear Por la piedad Pero podemos crear Un reino Que nos vendría De lujo El reino De Frisia Por ejemplo Lo creamos O esperamos A que pase la guerra Vamos a esperar A que pase la guerra Ya este sopla Pollas Te quito el título El educado de alta Borgogna Para mí Hola Te quedas sin título Gilipollas Y lo tengo yo ahora ¿No? El de este El educado El educado de alta Borgogna Perfecto La cosa es que la guerra Está Jodida Este es otro bastardo Así que el duque El capellán A ver Podemos reunir Una puta mierda 1500 Pero mejor que nada Digo yo No sé por qué No sé Si vienen aquí conmigo Así Recuperar eso Rolando el valiente Turial caballo de Rolando Está destacando en la campaña En la batalla No teme dirigir desde el frente Fervoriza los ánimos De los soldados Con su bravura Y siempre Es el primero en luchar Y el último en retirarse Insiste en encargarse De las peligrosas misiones En las misiones donde De las peligrosas misiones En las que Neces En donde se necesiten Ginetes A menudo Tras las líneas enemigas Ojalá Todos tus soldados Tuvieran la línea Esa misma valentía Bueno bueno Ganamos Gana 33 Precisios Roland Juega con Roland ¿Dónde estás Roland? Eres el puto amo Hijo mío Casi no tengo Mi hermana Que Tendremos buenas Cosicas Mi hermana Está ahí No tiene nadie Pues casi no estoy con Roland Para que es engañoso Es valiente Humilde Avaliciosa Bueno Tú Cásate Cago en la puta ¿Qué coño pasa? A ver Mariscal Concertar Conceder Concertar matrimonio Con Gisela Eso es Uy perdemos matrimonio ¿Por qué? Ah pues un cortesano Pues Cásate Con una cortesana A ver Con esta Uf Se va a estar Tío Difícil ¿Eh? A ver Te casarás Ahora mismo Y esta guerra No sé por qué Sigue durando O sea No lo entiendo Paz Blanca Lo voy a ver Paz Blanca Claro Príncipe de Barriera Cago en la puta Bueno pues lo vamos a dejar por aquí Que ya es suficiente Así que Nos vemos En el próximo capítulo Adiós